Mira que yo tengo fe que tu nunca me olvidabas Mira que yo tengo fe que tu nunca me olvidabas Mala mujer no tiene corazón Pero no, tú no tienes no Mala mujer no tiene corazón Mala mujer no tiene corazón Matala, 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 matala No tiene corazón, mala mujer Matala, 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 matala No tiene corazón mala mujer Pensaba que me querías Y tú nunca fuiste buena Las cosas que me decías Sabiendo que me engañabas Las cosas que me decías Sabiendo que me engañabas Mala mujer no tiene corazón Pero no Mala mujer no tiene corazón Tú no tienes no Mala mujer no tiene corazón Mala mujer no tiene corazón Matala, 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 matala No tiene corazón mala mujer Matala, 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 matala No tiene corazón mala mujer Con el amor no se juega El querer es la verdad Tantas veces he querido Y ahora me toca llorar Tantas veces he querido Y ahora me toca llorar Mala mujer no tiene corazón Pero no Mala mujer no tiene corazón Mala mujer no tiene corazón Mátala, 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 mátala No tiene corazón mala mujer Mátala, mátala, mátala No tiene corazón mala mujer Música Mátala, 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 mátala Esa chiquita no tiene, no tiene, no tiene ni perdón Mátala, mátala, mátala Porque ella jugó conmigo y con quien más sabe de Dios Mátala, mátala, mátala Ya no te quiero ni ver y ya no te quiero ni hablar Tú para mí estar puerta Mátala, 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 mátala ya por favor Mátala, mátala, mátala Tú la pagarás mala mujer algún día Y ya tú sabes mami Y llegó La resistencia salsera del Callao Saperoco, Saperoco Dale, bala, adiós ¡Opa! Música 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 Música